Policías pegando a ciudadanos que no hacían nada. Se me volan la capital en un helicóptero blanco y azul. Supercop también es gandul. Es sorprendente, se quieren reír de mí. Me hacen parecer un delincuente al pedirme el DNI. Yo estaba aquí, tranqui. No molesto a nadie, agente. No le entiende, yo soy buena agente. No elijas la opción. Aprovecha el tiempo, evite un globo, un abuso, una violación. Somos la rebelión. Te lo recuerdo, proteger y servir con humildad. Nada de abuso, de autoridad. Eres el típico cerdo, geo, que baja las manis. Te pones ciego de porrazos a los hippies. A que sí, siento que no daría la cara por mí. No me toman en serio por mi forma de vestir. Embestí contra estos maniquíes. Vestidos de azul, con gorra porra y una magnum. Se creen los reyes del asfalto, con armas de asalto. Antiguos almas de la represión, quiero y no puedo. Vuelve a traer un hammer y te lo volvemos a llenar de huevo. Es el sistema que coloca como mono al que antes era el más ruina de su barrio y despegaba todo. Cerdo, corrupto, hijos de puta, también conocidos como... Monos, polis, malos, locales, agentes, guiquillas, pitufos nacionales, cadenas, paderos, esposas, sirenas, sargentos, condenas. Fuera, 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 borra los uniformes, cargos, escudos, bombonas, pistolas, balas de goma, placa, botas, comisarios, multas, emisoras. Fuera, 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 fuera. Sur, caen la capital con una moto blanca y azul. Fuera, buscan un parking en full, quieren ver coca, hasta en los huesos de mi nuca. Fuyo con dos usis, haría arena toda la UB. Tres nombres y una trama, que palpen mis pelotas de goma y se disparen. De tu nático a las escamas de neumáticos de bombonas azul marino. Grabo un video agresivo y salgo los informativos. Celebrando el trigésimo aniversario de que los cuerpos autoritarios son pésimos. No, valen ni un céntimo. Puños de mármol como el Buda, los grilletes a mi cruz se les vuelven gélidos. Cuando en inviernos tristes me sirven de chistes. Tienen el sueño de un niño de ser secret street. Hablo de la secreta que se creía invisible y tenía al walkie asomando en el bolsillo de la teta. Antidisturbios que se crecen con trancianos manifestantes y luego nos entran en suburbios. Antes lo vivían nuestros viejos y ahora sigue la cadena por culpa de que comisaría no arde. Había quien hablaba y luego cuando le pedían el DNI creían que iban a la trácer. No vale de nada si sale bien la jugada. Ni un boki crea la ley y la trampa y no habrá más. Monos, polis, malos, locales, agentes, guindillas, pitufos nacionales, cadenas, paderos, esposas, sirenas, sargentos, condenas. Fuera, 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 borras, uniformes, carcos, escudos, bombonas, pistolas, balas de goma, placa, bodas, comisarios, multas, emisoras. Fuera, 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 surgan la capital dentro de un collé blanco y azul con cara de bulldog y multas. Lo de la gafa de sol no, no es casual. Le da miedo mantener el contacto visual. Quieres abusar, quieres hacer la porra, partirle la espalda a un kinky. Es normal, ese poli parece un croissant. Si te quitamos el walkie talkie, ¿a quién coño vas a avisar? ¿Qué se creen, loco? Agentes de Los Ángeles, ¿qué es lo que piensan de ellos sus mujeres? ¿Creen que se acuestan con el sherry? Ojalá que lo dejen estéril. Y alguno haga de esa nariz un chorro de Bloody Mary. ¿Quiénes serán la gota que colmen? ¿Quiénes quemarán el toro de Oborme? Y es que a la juventud no la piques porque podrían ser bolcheviques con Kalashnikov y el pelado de Travis Bikel. Si se aburren, a mí y a los míos no nos cojan de cabezas de turco. Despliegues policiales por infimos asuntos. Fuerza de seguridad, son la guardia personal de los reyes del mundo. Los que escribieron qué es y lo que no es justo. Y no nos quieren ver juntos. ¿Usted defiende la seguridad? Pregunto. Ok, gracias por el gesto, pero ¿hasta qué punto? Puerco con complejos enormes. Uniformes que esconden asesinos sádicos. Uniformes cómicos, ¿quién coño te mandó de la península? ¿Los reyes católicos? Yo no, cabrón. Yo no voy a armarte el pollo si me pides la documentación. Hoy solo es intelectual, actitud de reclamación. Mañana quién sabe, de momento solo ten cuidado con los... Monos, polis, malos, locales, agentes, guiquillas, pitufos nacionales. Cadenas, maderos, esposas, sirenas, sargentos, condenas. Fuera, fuera. Borras uniformes, carcos, resfuros, bombonas, pistolas, balas de goma, placa. Borras, comisarios, multas, emisoras. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera.